¿Qué haces? Leo. No, hablo de tu trabajo. Ah, soy un mensajero. Ah, ¿qué clase de mensajero? ¿De bicicleta? No, soy mensajero de Dios. ¿Hay mensaje para mí? Eres una gran doctora. ¿Cómo lo sabes? Tengo la sensación. Es débil esa evidencia. Cierra los ojos. Solo un momento. ¿Qué estoy haciendo? Estás tocándome. ¿Tocar? ¿En qué te fundas? Porque lo siento. Tienes que sentir. No confías lo suficiente.